Como unos cuantos saben, hace poco se filtró que el siguiente juego exclusivo de Playstation que llegará a PC será God of War Ragnarok, el único juego al cual su servidor precompró días antes de su salida, y a la vez me emisí terminando el juego en menos de dos días. Así que luego de saber la filtración pensé, ¿podría rejugar el juego una vez más? Entonces recordé que hace unos cuantos meses hice el video platinando el God of War de 2018 solo a puños, video que recomiendo ver antes de ver este. Así que para continuar con la experiencia y con esta saga, decidí replicar lo mismo, pero obviamente ahora con el God of War Ragnarok. Así que si quieres saber cómo estuve luchando más de una hora contra el padre de todo para destruir Asgard, o cómo acabé con dos antiguos versos que sí su rey, entonces quédate y descubre cómo platiné God of War Ragnarok solo con los puños. Las reglas eran las medidas que utilicé con el de 2018, no podré usar las armas a menos que sea completamente necesario como para avanzar en un combate o para evitar un ataque el cual sea 100% letal y no se puede evitar cuerpo a cuerpo. La ayuda de los compañeros estará permitida, y por último y aunque no sea necesario para el platino, lo jugaré en la dificultad Dame God of War, la más difícil para el que no lo sepa. Y antes de continuar, si te gusta el video me apoyarías mucho con un like y una suscripción, eso me ayudaría a saber que vale la pena la cantidad de estrés que me llevó esto. El juego inicia con Kratos, viendo la bolsa de cenizas de fey que fue esparcida en el juego anterior, Atreus llega, y vemos que ya ha pasado mucho tiempo, y este ha aprendido a cazar por sí solo. Kratos dice que regresa en la casa, pero de camino se encuentra Freya, la cual ataca a matar, debido a que quiere venganza por la muerte de su hijo. El lado bueno es que esta parte es solo presionar el R1 y el R2 hasta esperar a que Freya se golpee, y entrará al círculo protector que evita que lo siga. Al llegar a la casa, Atreus menciona que Fenrir no se encuentra esperándolos, hasta que va al lugar donde este duerme, revelando que es un lobo, el cual está en muy mal estado al punto de que se le es imposible comer. Y aunque Atreus aún tiene esperanza, Kratos le dice que lo tiene que dejar ir, por lo que Atreus hace un hechizo que separa la arma de Fenrir sin dolor, y a la vez viendo que estas se separan cuatro partes, pero una entra al cuchillo de Atreus. Kratos menciona esto último, pero Atreus dice que no sabe nada al respecto, y pide estar solo para enterrar a Fenrir, por lo que Kratos entra a su casa contándole a Mimir lo ocurrido, y listo para dormir. En los sueños de Kratos vemos como este se encuentra con Freya en un estilo de búsqueda por un depredador, hasta que en cierto punto este la pierde de vista, y cuando se reencuentra vemos como estaba creando el círculo protector. Kratos se despierta alterado, y a la vez Mimir estaba intentando despertarlo, mencionando que Atreus aún no había regresado, y ya había pasado mucho tiempo. Kratos salió a buscarlo, y después de estar un rato siguiendo la nieve, este se encontró con un oso el cual solo le dejó la opción de pelear contra él. Esta batalla no es difícil, solo es saber esquivar en el momento exacto, y no te pides ser un experto usando los parries, aunque sí manquí un poco por el hecho de que llevaba mucho tiempo sin jugar con control, y aunque el plan de la Spiderman hace poco no se destaca por ser particularmente difícil. El momento en el que esta batalla se vuelve un poco más difícil es en su fase final, en el que el oso se vuelve mucho más agresivo, y tiene a corralarte más a los bordes, para luego continuar con un ataque que se hace muy difícil de esquivar, pero luego de como 4 intentos logré vencerlo. Kratos estaba a punto de acabar con el oso, pero este de repente empezó a transformarse y a hacerse más pequeño, revelando que este en realidad se trataba de Atreus, y había descubierto una nueva habilidad de convertirse en animales, pero no la controlaba del todo, por lo que Kratos iba a pensar que podía hacer para que la controlara. Ambos regresaron a su casa, y aunque en un principio parecía que todo había acabado por ese día, igual que hace mucho tiempo, alguien había llegado a tocar la puerta. Este se trataba de ni más ni menos que Thor, el dios del trueno. Este menciona que quería pasar a charlar de manera amigable, y como parecía que si no aceptaban iba a hacer mierda la casa, Kratos decidió aceptar. Ya me partí la madre con cabrones más grandes que intentas aparentar imbécil. La charla con Thor parece realmente no llegar a ningún lado, por decir que prácticamente ni siquiera estaban hablando, hasta que alguien más llegó a tocar la puerta. Este se trataba del mismísimo padre de todo, Odín. La razón por la que este se encontraba en la casa de Kratos era para hacer un trato. Este obviamente sabía que Kratos era el responsable de la muerte de Magni y Modi, pero estos no le importaban, a diferencia de Baldur, del cual su muerte también Kratos era responsable. El trato de Odín era que perdonaría la muerte de Baldur, le dejaría quedarse con Mimir que sabía que también estaba con Kratos, y se encargaría de que Freya ya no lo molestaría más, pidiendo solo a cambio que Atreus dejara de buscar a Tyr, el dios de la guerra nórdico. Este en teoría estaba muerto, pero de igual manera Odín no quería que lo buscaran, así que después de escuchar esta tentadora oferta, Kratos respondió. No. Al ver que no consiguió lo que quería, Odín le dio la orden a Thor para que lo atacara. Este tenía ganas de acabar con Kratos en venganza por sus hijos, cumpliendo algo llamado pago de sangre. La primera fase de la batalla contra Thor es por default solo con los puños, así que no es tan difícil, ya que sus ataques son muy pausados y fáciles de esquivar, pero a la vez al ser tan lento se me dificultaban hacerle sparrie. Pero al quitarle cierta cantidad de vida a Thor, Kratos llama el hacha de Leviatán, con el cual le corta una parte del estómago a Thor. Esto obviamente no cuenta para el reto, porque se trata de una cinemática, y aunque tenga el hacha ya en mano, obviamente no la usaré. La continuación de la pelea es muy parecida a lo anterior, con la diferencia de que Thor empieza a hacer un ataque en área, en el que solo hay que retroceder para esquivarlo. La segunda fase de la pelea se remonta al puente del Palacio de Tir, en el que Thor empieza a usar al Mjolnir, el martillo que tira rayos para los de escuela pública. Este principalmente lo usa para atacar a distancia con ataques imposibles de bloquear, pero es tan sencillo como girar a los lados para evitar estos ataques. Y por el cuerpo a cuerpo la mayoría eran tan fáciles de bloquear, aunque en un momento... Dios, como amo esta escena. Es tan simple y tan buena a la vez. Esta fase es prácticamente igual en todas sus barras de vida, que sería bueno aclarar ahora. Este juego a veces es lo de cambiar de fase al cambiar de escenario, o después de una cinemática al acabar con toda su vida. O la otra forma, en la cual un enemigo cambia su patrón de movimiento luego de que le haya citado cierta cantidad de vida, pero lo mencionaré con cada respectivo jefe en su momento. Luego de que Thor sacara a volar a Kratos, el hacha de Leviatán y Mjolnir chocan, creando un rayo congelado, porque recordemos que el hacha fue creada específicamente para hacerle frente al Mjolnir. En esta tercera fase no cambia mucho el combate, solo con la suma de que Thor hace este ataque que lanza rayos de vez en cuando, pero a decir verdad, esto es básicamente para que le farme daño fácil. Hasta llegar al final del combate en el que Thor destosa el escudo de Kratos, y teniéndolo agarrado del cuello, este menciona que no se preocupe por Atreus, porque Odin tenía planes para él. Esto fue suficiente para que Kratos atacara a Thor sacándolo un diente. Thor dijo que su pago ya estaba hecho, y se fue del lugar. En ese momento, Brock y Syndra aparecen para preguntarle a Kratos qué tal se encontraba, pero este solo menciona que tenían que ir a casa, porque Odin estaba con Atreus. Durante el camino del viaje rápido, Brock menciona que ayudará a Kratos buscándole dónde dormir, debido a que no estaba seguro con la posibilidad de que Odin supiera dónde estaban. Kratos regresa a su casa, en la que Odin ya no se encontraba, y Atreus menciona que Odin le había invitado a Asgard, pero obviamente no aceptó si aún estaba ahí. Luego de eso, Kratos le preguntó por qué buscaba a Tyr, y por qué no le había dicho. En esto, Atreus le dice que descubrió algo, Kratos toma sus cosas, y sigue Atreus a donde lo quería llevar. Durante el camino nos encontramos con este tipo de enemigo, a los cuales estaban protegidos por Skarcha. Esto funciona como un estilo de escudo, con el cual para quitarlo lo mejor sería usar las espadas del caos, pero también es posible hacerlo con los puños, y con Atreus, así que no es un problema. Compré mi primera habilidad, y también durante el camino nos encontramos con una cazadora, la cual a decir verdad me costó más tiempo que Thor, principalmente porque mi escudo se encontraba roto, por lo que solo me quedaba acercarme a este enemigo, y evitar la mayoría de sus ataques. Pero aquí viene el segundo problema de este mini jefe. En sí es muy rápido, y apenas deja que lo golpees. El enemigo está hecho para que la golpees en sus fornos con el hacha para así estunearla. Pero como no tenía ni escudo ni hacha, solo me quedó ver cuando tenía ventanas para golpearla, junto con la ayuda del daño de Atreus, pero créanme, estuve como 15 minutos para matarla. Al llegar a nuestro destino, se trataba de uno de los enteros Jotnar, el cual Atreus descubrió que al ser tocado, podía entrar en ellos mostrando una realidad de los hechos futuros o pasados de manera distinta, como en realidad se veían desde fuera. Dentro de esto se mostraron unos cuantos hechos que no sabía nadie, como que los lobos Skull y Hattie habían sido liberados de las manos de Odín, y se encontraban en Managheim. Estos lobos eran los encargados de perseguir el sol y la luna, hasta que alguien se robó la luna, pero fue recuperada por alguien desconocido, haciendo posible de nuevo que los lobos pudieran perseguir el sol y la luna a través de una flecha. Más adelante se muestra como el Ragnarok es liderado por un dios de la guerra, siendo posiblemente Tyr, por lo que Atreus piensa que este sigue con vida, y esta es la razón por la que lo estaba buscando. Y este a la vez había encontrado un estilo de canica hecha por un gigante, revelando que Sindri lo estaba ayudando para ir a los demás santuarios. Junto a todas las pistas que había reunido Atreus, supusieron que Tyr se encontraba en Svartalheim, tierra de los enanos. Pero Kratos no estaba interesado en nada del Ragnarok, así que solo se dirigieron a la casa que les había dicho Brock, la que casualmente era de Sindri, y estarían a salvo debido a que ésta se encontraba en el árbol que sostenía los nueve reinos, así que no sería posible que Odín los encontrara. Luego de un rato Kratos decide que se iría al camino de Atreus hacia Svartalheim, pero en caso de que no encontrara nada dejaría su búsqueda. El problema es que el viaje entre reinos del Templo de Tyr había quedado inutilizado por Odín cuando inició el film Bulbeter, esta es básicamente como el inicio del fin del mundo en la saga nórdica. En la casa de Sindri mejoró una pieza de armadura, y los enanos nos dieron una manera de viajar entre reinos, la cual es la puerta de los viajes rápidos del juego anterior. Y en Svartalheim fui muy bien recibido por un grupo de salamandras, que spoiler, los grupos de enemigos son el verdadero problema de este video, pero para ahorrar tiempo vamos a saltar todas esas partes y continuaré con la historia. Kratos y Atreus tenían pensado que Tyr posiblemente se encontraba encerrado en una mina, y los enanos nos enviaron en donde se encontraba su primo llamado Durlin, ya que si era posible que Tyr se encontrara encerrado, él tendría información sobre eso. Pero por el camino hice un favor que me pidió enano acerca del pasado de Mimir, y me encontré un Noyo Dragor, esto es solo un mini jefe muy opcional al cual me enfrenté pensando que iba a ser fácil, y luego me quedé como media hora solo porque mi honor había sido roto. Al llegar a la oficina de Durlin esto parecía no querer cooperar con lo que estábamos buscando, e incluso nos multó, pero luego de revisar bien la multa se trataba de un mapa a una de las minas. Dios, que hermoso es este juego. Que lástima que el motor de avión al que llamo con sola esté llorando al cargar todo esto. De camino me encontré un Drekki, el cual es otro mini jefe el cual en lo personal no es difícil, así que no mencionaré su combate. Luego de liberar el tren en el cual habíamos subido a la montaña bajamos al lugar donde se encontraban las minas, pero a media bajada el vagón había sido atacado, y descarriló, el lado bueno es que no había pasado nada grave. No sabes el placer que te da ver como lo matan como si nada, luego de matar como a 8 de estos hijos de puta en el juego anterior. Luego de avanzar más logramos entrar a una mina la cual era inmensamente grande, pero como la historia del juego dura como 16 horas vamos al momento en el cual Kratos y Atreus encuentran a Tyr, y no se preocupen, no me estoy saltando nada importante además de muertes por enemigos normales. Al abrir la celda encontramos a Tyr, este parecía no distinguir la realidad de las ilusiones, debido a que Odin había estado jugando durante mucho tiempo con él, pero al abrir las espadas de Kratos pensó que este había llegado a matarlo, y no sirvió de mucho ver la cabeza de Mimir colgando de la cadera de Kratos, por lo que este terminó huyendo del miedo y siendo perseguido por Atreus. Luego de enfrentarme con unos cuantos enemigos llegamos a donde se encontraba Tyr y Atreus, y logramos convencerlo acerca de que no le pasará nada y que solo lo buscamos por respuestas, así que Tyr decide acompañarnos. Viste a la verga literal, en el juego anterior viste como le di vuelta a un templo completo, y esto te sorprende. Debido a que habíamos liberado a Tyr, los guardias de Odin empezaron a buscarnos, por lo que tendríamos que dejar el reino rápido mientras acabábamos con ellos, pero Tyr se negaba a matar debido a que solo quería la paz, sí, irónico que sea el dios de la guerra. Este dijo que no le servía de ayuda a la guerra del Ragnarok, de la que en teoría él lideraría, y como tampoco sabía nada de información de quién era Loki, dijo que no le sería de utilidad, y que si querían podían matarlo. Pero obviamente Kratos se negó a hacerlo, por lo que simplemente lo llevaron a la casa de Sindri, ya que al final del día no tenía a dónde ir. Ya en casa de Sindri, cada uno fue a su cuarto para descansar. Al estar a solos con Mimir, Kratos confiesa que desearía que Atreus fuera menos inquieto, ya que no sabe qué es lo que piensa lograr con iniciar el Ragnarok, pero vemos que éste lo estaba escuchando, y atrás de él apareció Sindri. Atreus le cuenta a Sindri que iría camino a militar para buscar a Freya, y hablar con ella acerca de lo que sabían del Ragnarok, y sobre cómo Dean pensaba que ya lo había evitado, pero como Sindri no confiaba en que eso saldría bien convenció a Atreus para cambiar de planes y buscar a Jormungandr, que aunque había desaparecido luego de la muerte de Valdur no había intentado llamarlo por su propia cuenta. El plan de Sindri funcionó y Atreus habló con la serpiente del mundo para preguntarle acerca de Loki, pero la serpiente solo respondió que tenía que ir al Bosque de Hierro, lugar al cual Atreus desconoce, por lo que de igual manera terminó yendo a buscar a Freya. Al llegar con ella ésta parecía tener el plan de matarlo, pero logró que no lo hiciera. Atreus le cuenta todo lo que sabe a Freya, pero ésta no estaba dispuesta a ayudarlo, pero lo dejó ir, advirtiendo que Kratos no tendría la misma suerte. De camino a la casa de Sindri, ésta le revela a Atreus que Brock en realidad había muerto, pero que él pudo recuperar tres partes de su alma, pero como vimos al principio del juego, el alma realmente tiene cuatro partes, por lo que Brock se encontraba incompleto, y éste no lo sabía. Al estar de nuevo en la casa, Kratos le dice a Atreus que el nuevo plan seguiría en dirección a Alkheim, esto debido a que en ese lugar se encontraba otro Sator Jornar, el cual posiblemente tuviera más información importante. Antes de cruzar la puerta para ir en dirección a Alkheim, un ardillo aparece. Éste se trataba de Ratadosker, el ardilla del árbol del mundo. Esto nos explica cómo funciona el viaje entre reinos, así que vamos junto a Atreus a Alkheim. A diferencia de la vez anterior, el reinos no se encontraba gobernado por los elfos claros, y a decir verdad estoy más feliz por eso, porque realmente a diferencia de los elfos oscuros que parece tener instalado el ultra instinto, los elfos claros son muy fáciles de matar. Sigo pensando que esto tiene un contexto racista por detrás. Llegamos hasta el Satorio, el cual al entrar a él se revela que el Bosque de Hierro es el Satorio de los Gigantes, el cual se cree que en realidad no existe. Luego de ver más visiones, las cuales significaban lo mismo acerca de Ragnarok, se revela que Asgard al final sería destruido, mientras los demás reinos prosperaban, y Odín moría. Atreus insiste en que pueden vencer a Odín y ganar el Ragnarok, pero Kratos no quería seguir la profecía, y Tyr se negaba a liderar el Ragnarok, por lo que simplemente regresaron a la casa de Sindri, aunque por el camino se tuvieron que enfrentar contra más elfos claros y un indie jefe, el cual no fue la gran cosa, ya que casi todos sus ataques se dan cuerpo a cuerpo, y hacía muy seguido ese ataque en el cual se le podía romper la postura. Y una observación de este juego es que la furia espartana se siente muy inútil, o sea, para que se haga la idea, esto sería lo que quita por golpe. Y puedes decir tú, bueno, esto es debido a la implementación de las otras iras, pero tengamos en cuenta que esto sería como la típica ulti que se encuentra en cada juego de God of War, y realmente no se siente como la gran cosa. Y estamos hablando de que aún ha avanzado mucho en el juego. Tyr usa uno de los cadáveres de los elfos blancos para poder usar sus puentes de luz, pero este en realidad seguía vivo, y se terminó lanzando al vacío deshabilitando también el puente de luz, por lo que Kratos y Atreus caen al lago de almas, pero terminan siendo rescatados por Tyr. Y de camino de regreso al viaje entre reinos de manera muy convencional, inicio de un ataque de los elfos oscuros, en el cual terminamos envueltos peleando contra elfos claros oscuros a la vez, pero terminamos regresando sanos y salvos a la casa de Sindri. En esto Atreus sigue insistiendo acerca de su papel en el Ragnarok, tomando por encima su nombre de gigante, y al saber que en las misiones existiría cierto campeón que ayudara en el Ragnarok, el cual posiblemente era Loki, sigue insistiendo acerca de lo mismo, y que tal vez su destino era ir al bosque de hierro. Kratos no está de acuerdo con esto, debido a que no quiere que su hijo se involucre en una guerra, porque él más que nadie sabe lo que esto conlleva, pero Atreus lo ve de otra forma, y se termina molestando. En su cuarto, Sindri le da el consejo de que simplemente duerma. Al recostarse Atreus tiene un sueño recordando todas las malas experiencias y comportamientos del juego anterior, como por ejemplo cuando acabó con la vida de Modi, a diferencia de que el apuñalado era él. Atreus se despierta alterado en un lugar completamente distinto, este es guiado por unos lobos a un lugar en el que se encuentra una pintura, y atrás de él sale una mujer llamada Angerboda, otro gigante. La verdad, esta zona es aburrida, así que solo mencionaré las tres cosas más importantes. Angerboda le muestra a Atreus el mismo mural que vio en el juego anterior, pero esta vez mostrando la parte que solo Kratos había visto, la parte que predice la muerte de Kratos. Atreus se descontrola y muestra de nuevo su capacidad de transformarse en animales, pero Angerboda lo lleva a un lugar en el que le muestra una bolsa llena de canicas como la que había encontrado Atreus. Esta le cuenta que en estas se encontraban las almas de los gigantes, los cuales decidieron poner su alma en estas por miedo a que Odín los buscara, y ahora Atreus sería el encargado de mantenerlas con él. Mientras iban de regreso a la casa, Angerboda ven como alguien roba a un lobo. Angerboda menciona que esta era su abuela, la cual le robaba a las malas criaturas del bosque. Atreus no podía dejar que eso ocurriera, por lo que van a su casa a rescatar al lobo. Aquí encuentran a una serpiente sin alma, por lo que Atreus decide tomar una canica de un gigante e insertar su alma a la serpiente. Para el que no haya entendido, esto último es básicamente como cobró vida a Jormungandr, que en la mitología nórdica es el hijo de Loki, pero como en teoría este tiene 15 años en el juego o más o menos por ahí, no lo iban a poner pues como un minijuego del God of War griego, básicamente. Al ver que la serpiente ni siquiera reaccionó al volver a tener alma, Atreus le volvió la bolsa de canicas a Angerboda, ya con que las profecías decían que él era el responsable de detenerla, ellos eran los responsables de escribir su historia, y la de ella no terminaría ahí. Cuando estaban a punto de irse, Grilla había llegado a la casa junto al lobo que había raptado, por lo que Atreus lo liberó mientras Angerboda la distraía. El objetivo principal era destruir su caldero, ya que esto era lo que le daba la magia a Grilla, pero ella se dio cuenta antes de que Atreus lo destruyera, empezando así su combate. La única manera de que el jugador le pueda hacer daño a Grilla es con los ataques a un arco, pero obviamente no puede hacer eso, y podría decir que este es un momento necesario, pero realmente aquí es donde mi regla de poder usar ayudantes toma más fuerza. Angerboda es capaz de hacerle daño a Grilla al atacar su caldero, pero obviamente al ser daño de support era mínimo, por lo que el objetivo principal era esquivar todos los ataques que lanzara Grilla, esto al principio es particularmente sencillo, porque sus ataques son muy pausados, y si nos mantenemos en la parte alta solo nos atacará con proyectiles fáciles de esquivar, y aunque pueda ser una zona inaccesible de manera temporal, solo hacía que bloqueara el suelo. El problema viene en la última fase del combate, esto es porque tiene la posibilidad de lanzar proyectiles teledirigidos, que bueno, la manera de esquivarlos es destruyéndolos con flechas, por lo que tendría que saber moverme bien, ya que a veces antes media animación recibía el daño de estos, el lado bueno de esta pelea es que si sabes cómo posicionarte puedes tener a Grilla aturdida la mayoría del tiempo, mi plan era principalmente hacer que se acercara a estas velas, las cuales Angerboda podían encender provocando un efecto para aturdir a Grilla, y no había ningún problema, porque no hay un límite para usarlas, por lo que esta batalla es más que todo algo muy tardada. Y el lado malo es que cuando a esta le queda una barra de vida, Angerboda es incapaz de hacerle daño, por lo que termina siendo obligatorio usar el arco para destruir el caldero, y así también vencer a Grilla. Antes de que se vaya a Grilla le grita a Angerboda que la odia, y que ojalá nunca hubiera nacido, ya saben, conversaciones de todos los días en casas de techo de lámina. Por último, antes de que Atreus decida regresar, hace una carrera con Angerboda, para así intentar levantarle los ánimos, y mostrando que por fin es capaz de controlar su habilidad. Angerboda le enseña cómo regresar a su hogar, pero Atreus lo hace mal y aparece en la casa de Midgar, y como el círculo de protección estaba roto, este se encontraba rodeada por los muertos de Hel, pero Atreus acabó con todos, y cuando estaba a punto de meterse al viaje entre reinos, Kratos había llegado. Al Preserat Luz llevaba dos días sin aparecer, y Kratos quería saber la razón de esto, pero una Valkyria apareció de la nada atacando a Kratos, esta era muy distinta al resto, esta se trataba de Vanadis. Su primera fase realmente fue muy sencilla, ya que a pesar de ser un poco agresiva, no hay necesidad de hacerle parries perfectos, por lo que se puede bloquear de manera segura. En la segunda fase arrastra a Kratos a la parte trasera de su casa, y aquí Kratos desbloquea una segunda furia, la cual le cura una pequeña cantidad de vida, pero para ser sincero, no me era muy útil. En esta fase la única diferencia es que Vanadis tiene un ataque el cual arroja veneno a su alrededor, pero la verdad es solamente no pisarlo ya. Y luego de un gran acercamiento entre ambos, Kratos se da cuenta que esta en realidad se trataba de Freya, que aprovecha el momento de distracción para poner a Kratos al borde de su espada. Al ver esto, a Treus se altera, convirtiéndose en un oso de nuevo, pero Kratos lo contiene, diciéndole que ella es amiga, para que así regrese a la normalidad. Al ver esto, Freya recapacita si matara a Kratos o no, por lo que le dice que le debe de hacer un favor. Kratos acepta, y envía a Treus junto a Sindri, ya que aún quería una explicación de su desaparición. Mientras tanto, Freya le dice a Kratos que le ayudara a liberarse de su maldición, la que la mantiene atada a Midgar. Para eso necesitarán ir a Vanaheim, lugar al cual Brock les hace el favor de llevarlos, y a la vez le cuenta a Freya que posiblemente su hermano se encuentra ahí, formando una clase de rebelión. Durante el camino, Freya cuenta que no terminó muy bien, nos terminó la relación con Freyr, debido a que este intervino en su boda cuando se casó con Odin, y desde ese entonces no se habían hablado. Brock le contó que las relaciones familiares eran difíciles, pero que todo se podía solucionar, hasta que este cayó en una trampa. Al llegar al origen de esta, descubrimos que provenía de la rebelión de Freyr, estaban ahí para intentar acabar con ellos, pensando que posiblemente su hermana se encontraba muerta. Hasta que esta en forma de ave le habla diciendo que estaba ahí por otros asuntos, y que Kratos solo estaba trabajando para ella. Por cierto, que este traslunado de naves para evitar que esta sea echada del reino. Brock y Mimir se quedan en el campamento de Freyr para tener cada uno ciertos asuntos, así que Freya y Kratos seguirán en busca de la magia que mantenía atada a Freya. Durante el camino, Kratos le cuenta a Freya que mantener resentimientos contra su hermano no era nada bueno, y que él también conocía el dolor que significaba perder a un hijo, revelándole alguna vez la existencia de Dimos y Calliope. Al avanzar también me encontré en lo antiguo, para el que tuve que usarle al hacha debido a que es imposible hacerle daño cuerpo a cuerpo. También me encontré en el estilo de Toro León, el cual tampoco fue la gran cosa, y otro Yodragur, en el cual sí me dieron una vergüenza, y tuve que hacer una retirada táctica. Y antes de llegar al lugar de nuestro destino me encontré un Guardia Odín, el cual principalmente te acaba con Bifrost, así que solo me tomo unos cuantos intentos acabar con él. Y contexto rápido, el Bifrost es un nuevo elemento de este juego, el cual si lo recibe no te quita vida, pero te deja una parte de la barra de vida azul, lo que significa que si eres golpeado aparte de restarte la vida del golpe, también te quita la barra subrecibida, llegamos a la casa de Freya, en donde descubrimos que hoy notó las raíces del árbol del mundo para mantener a Freya atada a uno solo, y cuando éste intenta destruir las raíces aparece la protectora del árbol, Nidhogg. En este punto tendremos que pelear contra la criatura, mientras Freya destruye la raíz de Vanaheim, su primera fase principalmente se basa a tomar un poco la distancia, debido a que hace ataques los cuales no se pueden bloquear, y hay que aprovechar los cortos periodos en los que tenemos la oportunidad, porque a decir verdad, sus pocos ataques parriables, no entendí como hacerlos. Su segunda fase no cambia mucho, con el único apartado de que ahora su su cola de vez en cuando para hacer un ataque cargado, el cual si lo interrumpimos con un ataque doble de escudo, logramos aturrirlo durante un corto periodo, el cual me facilitó más el combate. Al terminar esta fase Freya logra destruir la raíz de Vanaheim para poder ser libre en este reino y ayudarnos en el combate, iniciando la fase en la que realmente se complica. Ok, perdón por interrumpir el video en la mitad, pero directamente mientras estoy grabando esto, acaban de iniciar el God of War Ragnarok para PC. Al llegar a este punto, Nidhogg se puso alrededor de estas columnas, en las cuales es posible golpearlo, pero es más complicado, debido a que usa de manera continua los ataques con su cola, así que lo mejor es evitar todos hasta que este baje. Aquí estaría su estómago para absorber las piedras de alrededor, este ataque se puede utilizar si lanzamos el hacha justo en el centro, pero como no es posible el objetivo será bloquear o esquivar las piedras dependiendo del ataque. Al estar en el suelo, este puede volver a usar su cola para el ataque cargado, el cual podemos aprovechar para aturdirlo y farmearle daño. Lo malo en teoría es que durante esta fase es obligatorio usar las dos armas en dos momentos muy parecidos, los cuales son para destruir los pilares con las flechas de Jode Freya, esto es principalmente para que el combate avance, y Nidhogg no se quede estático en el pilar esperando a que lo destruyamos, para así llegar a su fase final. Esta prácticamente es como su primera fase, pero es más agresivo y es obligatorio usar el hacha una vez más para golpear el centro de su estómago, cuando absorbe las piedras para así romperle la postura, y darle inicio a la cinemática a la que acabamos con su vida, cortándole la cabeza con los mismos portales que usaba. Ahora sin intervenciones Freya destruye todas las raíces del árbol del mundo, siendo ahora libre de ir al reino que quiera, y decidiendo si matará o perdonará a Kratos, pero realmente no hace ninguna de las dos, decidiendo que Odin es el que en realidad debe morir. Al conseguir los objetos que soltaron Nidhogg, ubicamos el amuleto Yggdrasil, en el cual puedes agregar encantamientos que dan distintas ventajas por sí solos, o usar tres de un conjunto para una ventaja mayor. De regreso al campamento de Freya peleamos contra unos cuantos soldados Odin, y vemos como Skull y Hattie ya se encontraban en Vanaheim, y opinión personal, me encanta la animación cuando cambian entre el día y la noche. En el campamento de Freya, Freya y él hicieron las paces, um, what the fuck? Regresamos a la casa de Sindri, en la que íbamos a hablar con Atrebus acerca de dónde había ido, pensando que éste había estado en Asgard, éste niega haberlo hecho, pero reacciona de muy mala manera al ser acusado, diciendo que estaba pensando en ir a ver a Odin, por una supuesta buena razón, cosa que todos los presentes sabían que no existía. Y al Atrebus ver que nadie estaba de acuerdo con su decisión, éste se altera, y se transforma a Noso, atravesando la puerta entre reinos cayendo en un lugar desconocido de Midgar. Pero antes de continuar, si te está gustando el video, agradecerles y desigas un like y te suscribes, y si te interesa puedes encontrar más videos del estilo en mi canal. Éste logra ubicarse y llega a la casa de Freya, la cual se encontraba en muy mal estado, debido a las altas temperaturas y la falta de cuidado, por lo que Atrebus ayuda a que pueda tener un poco de calor, para luego descubrir que un cuervo lo está observando. Éste se trataba de uno de los cuervos de Odin, el cual lo lleva a Asgard, pero no de la manera que esperaba, teniendo una experiencia de emigrante en plena frontera. Sí, en teoría, ésta es la policía que te quiere deportar. Haría el otro comentario, pero la verdad es que no quiero amanecer en bolsa. Luego de llegar al borde del muro, descubre que los habitantes de Midgar se encontraban en Asgard, éstos habían sido llevados por Odin, para que pudieran tener una vida más placentera, pero la experiencia de emigrante aún no terminaba, debido a que Asgard se encontraba subiendo ese enorme muro, por lo que descubrimos que Atrebus tiene ascendencia mexicana, y es capaz de escalar el muro sin problemas, pero es recibido por la migra. Entonces, ¿qué parte del enorme muro te hizo pensar? Oh, los visitantes son bienvenidos. Ah, ¿este juego es tan real? Jaime te la atrapa a Atrebus, preguntándole la razón por la que subió al muro. Este le cuenta acerca de que Odin lo había invitado, pero Heimdall no le cree, y está a punto de dejar caer a Atrebus, pero éste termina convenciéndolo para que lo deje subir. Heimdall le cuenta que no puede mentirle, debido a que él tiene la capacidad de ver las intenciones, y sabe que Atrebus va para aprovecharse a Odin, pero de igual manera lo lleva al frente de su casa, pero éste en realidad era para hacer que sus soldados lo atacaran, y como Atrebus pudo con ellos, Heimdall decide atacarlo. Aquí sin importar lo que hagas, Heimdall escribará todos los ataques, debido a su obligación de leer las intenciones, pero éste es interrumpido por Thor, diciéndole que Atrebus era el invitado de Odin, y que lo dejara en paz. Odin luego llega, preguntando la razón por la que había atacado a Atrebus, y éste le cuenta que tiene intenciones de traicionarlo, pero Odin ya sabía eso, por lo que lo deja pasar de igual manera, y nos toma como aprendices. Éste le muestra a Atrebus como es que tiene un ejército prácticamente infinito, con nuevas Valkirias, y también mostrándole como es que tiene el control en Svartalheim. Éste nos lleva a su casa, aquí conocemos a Sif, quien es la esposa de Thor, y a Truth, la cual es su hija. Y ambas se notan un tanto molestas, debido a que Odin le dio el cuarto de Magni y Modi, que recordatorio, Atrebus ayuda a la muerte de ambos. Al ir al despacho Odin, éste le regala una espada mágica a Atrebus, y le muestra qué es lo que quiere descubrir. Éste lo lleva a una parte más profunda, en donde le muestra un estilo de grieta interdimensional, en la que Odin cree que encontrará todas las respuestas de su existencia, y la que lo guiará es un estilo de máscara, la cual se encuentra incompleta. La máscara contiene unas inscripciones en múltiples idiomas, y con la habilidad de Atrebus descubre en dónde se encuentra una de las otras partes de la máscara. Odin le dice a Torka que acompaña a Atrebus, y aunque éste está molesto con Atrebus, no puede hacerle nada, y en cierto punto hasta se llega a entender un poco. La máscara parece guiar a sus otras partes emitiendo una luz cuando se va a la dirección correcta, y en la búsqueda Atrebus se libra de Thor por un momento, y se da cuenta de otros a Toro y Odnar. Al ir a él, casualmente Angerboda también había ido a verlo, por lo que ambos entraron a la vez. Dentro del Santorio encontraron la canica de Surtur, pero ésta no contenía ningún alma, lo que significa que puede estar en cualquier parte. El Santorio mostró a otro gigante, la cual era Sinmara, quien al parecer había peleado junto a Surtur alguna vez, y terminaron enamorándose. Al eso de estar juntos, ambos se combinaban en una criatura gigante, la cual era la nombra del Ragnarok, quien era la destinada a destruir Asgard. Al regresar con Thor encontramos otra parte de la máscara, y luego de comarse un poco la mano regresamos con Odin, el cual nos dice que la grieta se iluminó más, pero la máscara aún no estaba completa, por lo que el plan sería que Atrebus pudiera traducir la nueva parte de la máscara, para saber dónde se encontraba el resto, para así tal vez poder entrar a la grieta, que en teoría es la que hizo que Odin perdiera su ojo. Mientras tanto, Kratos al ver que Atrebus no regresaba, tuvo el plan de buscar a las Nornas, las encargadas de ver el destino de las tierras nórdicas, y aunque sean prácticamente imposibles de encontrar, Freya ya lo había hecho una vez, por lo que nos podía ayudar. Y aunque al buscar a Villan unos cuantos lugares, los cuales estaban hechos para engañarnos en la búsqueda, llegamos a un lugar que parecía ser el correcto, en el que nos enfrentamos a un fantasma de escarcha. Este enemigo particular es algo extraño, debido a que no se le quita la vida en sí, ya que los golpes y el daño solo sirven para aumentar la barra de aturdimiento, la cual al llegar al máximo, activará unos manatiales que se encuentran alrededor, los cuales tendremos que destruir para así acabar con el fantasma. Realmente este es otro mini jefe que no es tan complicado, y tiene solo como 5 ataques distintos, por lo que no es tan difícil. Es un poco tardado nada más en conseguir aturdirlo a las redes necesarias, ya que los manatiales se bloquean luego de destruir uno. Llegamos hasta una parte en la cual las Nornas empiezan a hablar de cada uno, hasta llevar los envisiones los cuales los hacen afrontar distintas partes de su vida, como por ejemplo, Freya con la muerte de Valdur, Mimir cuando era prisionero de Odin, recordando todo lo que hizo cuando trabajaba para este, y Kratos pensando en que Atrebus lo abandonaría para irse con Odin. Estas en realidad eran pruebas las cuales pasaron teniendo vía libre para dirigirse al escondite de las Nornas, en donde conocemos a Verdandi, quien ve el pasado, Skult, quien ve el presente, y Urd, quien ve el futuro. Esto no ayuda mucho con el propósito de Kratos, el cual era saber que era lo que llevaría a la profecía de su muerte, pero le dejan algo muy en claro. No hay ningún destino ni un guía en el cual su vida sigue, simplemente la suma de sus decisiones la cual decidirá su destino. Pero Urd le cuenta que Heimdall tiene la intención de matar a Atrebus, y que sabe que Kratos hará lo que mejor sabe hacer, así solo continuando la profecía de Ragnarok. Dios, esta parte no sabe en cuánto me dolió la primera vez que jugué a este juego, en realidad no podía creer que sí pudieran matar a Kratos. Al regresar a la superficie, Freya encuentra la cuerda con la que alguna vez Odin se colgó en busca de respuestas sobre la vida y la muerte. Esta la tomó principalmente porque podía ser de utilidad en el futuro. El plan ahora sería acabar con Heimdall para que no matara a Atrebus. El problema principal de esto es la promonición de Heimdall, pero al contarle a los ananos el nuevo plan, Brock sabe cómo podría hacerle frente a este. Esto saca de un anillo llamado Dravnir, el cual se multiplica por sí solo cada cierto tiempo. Pero para hacer que este se convirtiera en un arma, tendríamos que ir a Svartalheim a conseguir el resto de materiales, y a buscar a... la señora. Para esto Brock nos acompañará, pero Sindri se ve que no quiere que pase esto, pero de igual manera Kratos prefiere que Brock los lleve, debido a que va más al grano, y aunque el camino entre Reynos parece fallar, Brock nos lleva unas minas en las que tendremos que encontrar el camino a la superficie, pero realmente no hay mucho que mencionar de esta zona. Mientras estábamos ahí dentro, Brock se encargó de encontrar todos los materiales necesarios, por lo que ahora solo vamos a la forja. Al llegar a este es necesario entrar al fondo de un lago, en el cual aparece una sirena la cual era la señora, un estilo de diosa de la forja. A esta le damos los materiales que Brock había conseguido, y para que pueda hacer el arma era necesaria la sangre de un dios, con la cual creó el arma para Kratos, la cual era la lanza Dravnir. Pero aún le faltaba una bendición, la cual cuando Brock se la pidió, esto parecía no escucharlo, y se fue sin hacer nada más. Brock estaba molesto, debido a que la sirena nunca pareció notarlo durante toda la conversación, pero en eso Mimir dice que la sirena no ve las formas corpóreas, solo le hablan una parte corpórea del alma, parte que Brock parecía no tener. Este entiende que ella había muerto en el pasado, y Sindri lo trajo de regreso, pero les pidió que él sería el responsable de hablar de eso con él, pero antes que todo la lanza necesitaba la bendición de un herrero, bendición que Kratos le pide a Brock que le conceda. Al salir de la forja nos atacan más enemigos, en donde en teoría tendríamos que probar la lanza, pero se puede acabar con todo sin problemas, ya que aquí no son infinitos como en el juego anterior con las espadas del caos. Al regresar a la casa de Sindri le preguntamos si ha descubierto alguna forma de entrar a Azar para ir por Heimdall, pero este niega haber descubierto algo, así que sin nada que hacer, Kratos decide ir a descansar para pensar en algo. En sus sueños te vuelve a estar con Faye, quien cargó a un Atreus recién nacido en sus brazos. Luego de un rato, mientras van en bote, Faye le pide que cuide a Atreus, que no tenga miedo a hacerle daño, porque no eran sus fracasos ni lo que alguna vez fueron, debido a que deben ser mejores. Kratos se vuelve a levantar alterado, y empieza a golpear la pared, esto lo hace debido a que así puede concentrarse, esto dicho por Atreus. Este logró traducir la nueva parte de la máscara, diciéndole a Adil lo que decía, al descubrir el asertijo este le pidió a Heimdall que le acompañaran a buscar la otra parte de la máscara, enviándolos esta vez a Helheim, aunque Heimdall se va del lugar diciendo que tiene algo más que hacer, así que solo contamos con la ayuda de Truth. Seguimos el camino que nos da la máscara, hasta llegar a un lobo gigante, el cual parece que está en medio del camino, por lo que lo terminamos liberando, este terminó yendo del lugar para al final descubrir que la parte restante de la máscara no se encontraba en Helheim, y a la vez creando un problema mayor. El lobo al cual habíamos liberado se trataba de Garm, un lobo con la capacidad de rasgar las dimensiones de los nueve reinos, a la vez teniendo la posibilidad de acabarlos todos, y la razón por la que éste se encontraba encadenado es debido a que es inmortal, por lo que ese era el segundo problema. Al regresar a Asgard, Heimdall le cuenta a Odin todo lo ocurrido, y aparte la máscara ni siquiera se encontraba ahí, por lo que Atreus había ido a su cuarto, y cuando Odin llegó a hablar con él, éste no parecía molesto, pero le fue en claro que había cometido un gran error. Atreus no se sentía cómodo, por lo que decidió regresar a su casa, pero esto significaba que no podría llevarse la máscara ni la espada que le dio Odin, pero era bienvenido en cualquier momento. Al llegar al árbol del mundo, éste se encontraba siendo atacado por las grietas que Garm había abierto, por lo que Atreus ayudó mientras Freya cerraba las grietas, pero se dio cuenta que Kratos no se encontraba ahí. Atreus aprendió cómo crear las grietas para ayudar a Freya, pero éste fue atacado por la espalda, y parecía que estaba a punto de morir, pero entonces una lanza atravesó la cabeza del habitante de Hell, siendo el portador de esta Kratos, cambiando ahora su perspectiva para jugar con él, y a la vez desbloqueando una nueva ira, la cual se basa en hacer un remate con el arma que esté exportando, que la verdad, no la puedo usar ya que, jaja, no puedo usar armas. Luego de cerrar todas las grietas, Kratos se pone al frente de Atreus, preguntándole cómo debía llamarlo, pero éste se lanza a darle un abrazo, explicándole lo que había pasado, y cómo Garm había sido liberado por su culpa. Todos le echan en cara a Atreus el error que cometió, excepto Kratos, diciendo que ellos solucionarían ese error por su cuenta. Mimir se niega a ser parte de esto, por lo que lo dejan en casa de Sidri, para que Kratos y Atreus vayan en busca de Garm. Al llegar a Helheim, solo tienen que seguir el camino de desastre que Garm deja a su paso, y durante este periodo Atreus le confiesa a Kratos, que fue Asgard debido a que vio la profecía de su muerte, y quería evitarla a toda costa. Mientras tanto, Kratos le revela que su esquina Fortnite nunca saldrá a la tienda. ¿Quién chingados escribió esto? Kratos le revela que en realidad la lanza fue creada para acabar con Heimdall, debido a que tenía intenciones de matarlo, pero antes de continuar la conversación, éstos llegan hasta donde se encontró a Garm, y empiezan a combatir contra él. Éste combate en específico se basa solo en esquivar, ya con que se le puedan hacer parry unos cuantos de esos ataques, la manera más segura era esquivar, y debido a que siempre guardaba su distancia, no recompensaba hacer parry. Para atacar a Garm tenía que esperar específicamente al momento en el cual éste se lanzara para atacar con mordidas, debido a que cuando éste termine de hacer este ataque se queda quieto por un momento, en el cual si recibe un golpe se quedará aturdido por un rato suficiente para hacerle bastante daño. En el momento en el que le restamos dos barras de vida, éste nos atacará con sus cadenas, las cuales obligatoriamente tendremos que usar para avanzar en esta fase, cosa que solo se puede hacer si las congelamos, por lo que es necesario el hacha, pero es solo para esto. El resto de fases son prácticamente lo mismo, esquivar todos sus ataques hasta esperar el momento exacto, cosa que mientras más avanza se hace más difícil, ya que se le suman más ataques que son todos desde una larga distancia, así que sí me tardé un poco en vencerlo, aunque una vez estuve a nada me terminó matando con sus cadenas, pero como media hora después lo volví a dejar igual de vida, esta vez venciéndolo, y ahorcándolo con su propia cadena, así venciendo una vez a Garm, pero recordemos que éste es un lobo inmortal, por lo que antes de llegar al viaje entre reinos éste volvió a atacar, éste nos empezó a perseguir, así que sin nada más que hacer tuvimos que huir del lugar, hasta que se interpuso en el camino, pero literalmente se queda quieto esperando a que lo golpiemos, esto es porque en este punto se agregan los puntos débiles, que se pueden destrozar con la lanza, pero luego de quitarle cierta cantidad de vida éste se va, luego avanzar un poco más no nos queda de otra que volver a pelear contra él, éste segundo combate requiere de la misma táctica de esperar hasta que ataque con mordidas, y recibe una gran cantidad de daño a diferencia de la primera, así que no tengo mucho que agregar, éste también tiene una segunda fase, en la que simplemente se vuelve mucho más agresivo, pero al Atreus darse cuenta que no lo podrán matar, le dice a Kratos que lo impulse encima de él, al estar en su cabeza, Atreus usa el cuchillo en el que se encontraba el alma de Fenrir para pasarla al cuerpo de Garm, y aunque éste al principio escapa, luego de un rato lo encontramos, y nos damos cuenta que el plan de Atreus funcionó, ahora teniendo la capacidad de controlar los desgarros de Garm, o Fenrir ahora, antes de salir de Helheim Kratos le pide perdón a Atreus por desconfiar de él, y que fue su culpa que él escapara, pero Atreus le confiesa que gracias a él se convirtió en un guerrero e hicieron una promesa, Atreus escucharía la voz de Kratos en su cabeza cuando él no estuviera, y Kratos haría lo mismo, y diciéndole que no era necesario que pidiera perdón, solo que fuera mejor, al regresar a la casa de Cindy Atreus le cuenta a todos el interés de Odín por la máscara, enseñándoles un dibujo de ésta, en esto Tyr revela que esa fue la razón por la que Odín lo torturó, debido a que posiblemente era una manera de tener una fuente de conocimiento infinita, Freya fuese a Vanaheim y ayudará a Freyr para hacerle frente a Odín, porque Kratos y Atreus estaban dispuestos a recibir su historia, lo que significa que ya no había un interés en matar a Heimdall, pero luego iríamos a Vanaheim también, antes de Himdall le compré a Cindy el último de los 4 escudos disponibles en el juego, así desbloqueándolos absolutamente todos, en Vanaheim somos recibidos por Hildiz Bini, quien en resumen es el jabalí al que Atreus le disparó en el juego anterior cuando conocieron a Freya, este nos cuenta que Freyr había sido sequestrado, y los lobos del tiempo no habían aparecido hace días, porque no había salido a la luna, al llegar a su escondite vemos que ambos se encuentran bien, por lo que esto sigue al orden del otro centurión en el que mostraron la profecía sobre cómo robaron la luna, hasta que dos personas la consiguieron, para que luego uno de los lobos siguiera una flecha, así que ahora necesitábamos encontrar donde estaba la luna, al llegar en donde la tenían escondida no parecía estar protegida por nadie, pero al querer tomarla apareció parte del ejército de Odín, y aunque parecía que había acabado con todos cuando quise tomar la luna, alguien más apareció tomando la luna y huyendo con ella, esta persecución contuvo muchas peleas secundarias relevantes, así que saltemos al momento en el cual recuperamos la luna, aquí nos enfrentaremos a la que la tomó en primer lugar, y un ave al cual era capaz de hacerme un one shot, pero era simplemente esquivar un ataque y ya, recuperamos la luna, y regresamos a la escondita de Skully y Hattie en el cual la liberamos, y Atreus lanza una flecha para que Hattie pueda perseguirla, teniendo una escena maravillosa, los lobos les entrega un objeto con el cual podrán llamarlos, obteniendo la capacidad de cambiar entre día y noche en Vanaheim, esto es muy útil, porque dependiendo en cual de los dos estemos unas cuantas cosas del escenario cambian, al regresar al campamento informamos acerca del regreso de Skully y Hattie, y Freya nos cuenta que están planeando el rescate de Freya, del que tendremos que ayudar, Atreus ayudará en el rescate junto a Hilly y Vini, mientras Kratos acompañará a Freya para dar la señal del ataque, al llegar al lugar para dar la señal, Freya y Kratos son sorprendidos por Heimdall, quien se encontraba involucrado en toda la guerra que ocurría en Vanaheim, Kratos le dice a Freya que vaya a ayudar a rescatar a Freyr, y que él se encargará de distrar a Heimdall, y así empezamos el combate que seguramente muchos estaban esperando, la primera fase realmente es muy fácil, ya que solo tenemos que matar al toro de Heimdall, el cual tiene el mismo set de movimientos que los toroleones, así que saltémonos esta parte, Al empezar la segunda parte a pesar de intentarlo alrededor de 5 minutos, es imposible hacerle daño a Heimdall, ya que predice absolutamente todos los ataques, y el ataque de escudo tampoco es de utilidad, por lo que tenemos que aturdirlo 3 veces con la lanza, para hacerle daño y desbloquear así la posibilidad de golpearlo con los puños, y algo chistoso de esto es que no esquiva ninguno de los ataques normales que le hagamos, pero en el caso de que intentemos atacarlo con la furia, este esquivará casi todo, Heimdall no es particularmente difícil, diría que su mayor complicación es que tiene la capacidad de detener el tiempo por un corto periodo, pero en el resto me encanta el hecho de que muestren su poca experiencia en combates reales, haciendo que no haga una gran cantidad de daño, pero sumémosle que esta es la única boss fight principal la cual no contiene checkpoints, algo que hace que nos enfoquemos más en no recibir daño, ya que a pesar de ser poco al recibido, si era capaz de matarnos, eso hasta llegar a la mitad de su vida la cual Heimdall se mueve en Bifrost, esto es como la armadura escarchada del inicio, por lo que no podremos bajarle vida hasta romper su escudo, y aquí tengo que dejar algo muy en claro, es posible disminuir este escudo con los ataques cuerpo a cuerpo, el verdadero problema de esto es que se disminuye un pixel por cada 25 golpes, y en cierto momento hubiera pensado en hacerlo, pero durante su combate hay dos veces que lo hace, así que utilizaré la lanza para restarle este escudo, hasta que llegamos al punto en el cual solo le quedan dos barras de vida, en el que se repite su ciclo de esquivar la mayoría de nuestros golpes, pero sigue siendo posible golpearlo de igual manera, hasta llegando al final de esta fase, en la que Kratos le clava la lanza de Ravnir en un brazo, perdonándole la vida a Heimdall, advirtiéndole de no hacerle nada a Treus, pero Heimdall dice que lo distripará con más ganas, lo que provoca que Kratos le explote el brazo, pero cuando Kratos estaba a punto de irse a Heimdall, se crea un brazo hecho de bifrost, lo que hace que la pelea continúe. Este combate realmente es más sencillo que el anterior, debido a que Heimdall ataca de una manera más agresiva y desesperada, lo que hace que sus ataques sean más fáciles de esquivar, y no es necesario usar la lanza en esta parte. Grato logra tomar a Heimdall y estamparlo contra el suelo, y al saber que esto tiene intención, el de rendirse lo toma del cuello, ahorcándolo al punto en el que lo último que Heimdall le dice es la palabra monstruo, para luego perder la vida. Y tomando el cuerno quedaría al inicio el Ragnarok. Nos encontramos con a Treus y los demás, y los ayudamos a combatir contra el ejército, y para al final tomar a Freire en una secuencia en la que solo huimos hasta llegar al río, en el que subimos al barco de Freire, el cual tiene la habilidad de flotar, pero a medio camino estos son atacados por unas aves, por lo que uno del grupo de Freire termina sacrificándose para salvar a los demás. Al regresar a la casa de Cidri, Grato les enseña el Galakorn, en ese momento entienden que ella no está a salvo, debido a que cuando Odín se trará buscaría venganza, pero entonces a Treus menciona la cosa que más le importa a Odín por encima de los Eizir, la máscara la cual solo podría conseguir con la ayuda a Treus, por lo que después de hablar un rato concluyen que lo mejor sería que a Treus regresara a Asgard para distraer a Odín, mientras se les ocurre algo, pero siempre teniendo en cuenta que si la máscara brindaba conocimiento ilimitado, este no la podía tener. Al llegar a Midgar a Treus se encuentra con Anger boda de nuevo, y le pide a esta que cuide de Fenrir mientras este no estaba. En Asgard, Odín le pregunta a Treus si sabe quién pudo haber matado a Heimdall, pero este evadió la pregunta diciendo que todo lo odiaban, incluido Thor. Pero luego le menciona que tuvo un error al traducir la máscara, por lo que le dice lo que en realidad está escrito, el acertijo en realidad se ilusiona a que la parte restante de la máscara se encuentra en Niflheim, por lo que le dice que busca a Thor para ir a buscarla. Al preguntarle a Treus donde se encontraba a Thor, esto nos lleva a la cantina a la que Thor se encontraba tomando, y luego de provocar una pelea masiva y sacar a Thor, Truth le dice que está decepcionada de él, por romper su promesa de no volver a tomar. Pero bueno, son problemas que no nos importan, ya vimos a la familia de techo de la mina hace rato. Al llegar a Niflheim, Thor hace cosplay de padre latinoamericano presente, y encontramos la última parte de la máscara, y al tenerla completa Odín aparece para reclamarla, pero antes de que pueda continuar, Sif aparece contando que el responsable de la muerte de Heimdall fue Kratos, e iba a hacer que Atreus sufriera las consecuencias. Odín frenó a las Valkirias, y le dijo a Sif que se fuera, que Atreus no era responsable de lo que su padre hiciera, por lo que ésta se acercó a Thor, diciéndole que Odín no los protegía, solo veía por su propio bien, incluso invitando al asesino de sus hijos quien dormía en la cama de ellos, y que era lo que aseguraba que Truth no sería la siguiente. Thor estaba a punto de atacar a Atreus con Mjolnir, pero la espada que le había dado Odín lo salvó, y utilizó una piedra que le dio Sindri para usar un viaje entre reinos, en caso de que la cosa se pusiera crítica, cayendo en el viaje entre reinos en el que Kratos lo estaba esperando. Atreus tenía la máscara completa, por lo que se dirigieron a casa de Sindri, en esto estaban planeando el siguiente movimiento, en el que al tener la ventaja sobre Odín con la máscara, Tyr propuso ir a Asgard directamente de una falla sobre el gran muro que solo él conocía. Esto sonaba como un gran plan, pero había algo que no le cuadraba a Brock, si desde el inicio Tyr sabía cómo entrar a Asgard porque nunca lo mencionó, y porque a la vez alguien que durante todo el juego dice querer evitar la guerra de repente quería llevarlos hacia ella, y más importante, porque durante todo este tiempo Tyr estaba llamando Loki a 3. Tyr en realidad todo este tiempo se trataba de Odín y su asado, y este los tenía contra las cuerdas y teniendo a Treus de rehén, y para soltarlos le pedía la máscara, por lo que Frey se la terminó soltando, pero antes de que este se fuera Kratos reaccionó, lanzando una lanza a la máscara, pero Brock seguía herido. Este le cuenta a Sindri que sabía lo que había hecho, que lo perdonaba al respecto, pero lo más importante, era que tenía que parar, tenía que dejarlo ir, para que luego este muriera y Sindri se esfuma con él. Después de esto Frey pregunta cuál será el siguiente movimiento, pero Kratos le entrega el Galahorn, y le dice a Treus que regresarán a casa. De regreso en Midgar a Treus le dice que quiere ir a cazar, este se encuentra nombrado, pero cuando estuvo a punto de dispararle, Kratos le dice que eso solo era una distracción, de lo que en realidad tenían que hacer, por lo que Treus sugiere ir a buscar a Sindri. Este se encontraba en el templo de Tyr, en donde estaba usando el martillo de Brock, y se encontraba completamente sucio. Le dice a Treus que él le dio todo lo que tenía, y a pesar de eso él solo quería más, y qué fue lo que le quedó, si este ya ni siquiera tenía familia. Este lo mandó a la mierda, debido a que ya no lo quería ver, por lo que Kratos y Treus regresaron al árbol entre reinos. Aquí Frey ya estaba planeando el siguiente movimiento, el cual era reunir a los reinos para ir en contra de Odín, y así iniciar el Ragnarok. El plan sería que a Treus que a Tosimir irían a Muspelheim en busca de Surtur, Hildiz viniría a Helheim para reunir al ejército de los muertos, Frey iría a Alheim para reunir a los elfos, Frey iría a Vanahem a buscar a Sigrun y a las Valkirias libres, y por último, Sindri iría a Svaltarheim a reunir a los elfos. En Muspelheim le hemos encontrado a otro fantasma, pero este tenía el mismo patrón de movimientos que el de hace rato, y por desgracia aquí tenía que usar el hacha, debido a que los santuarios eran inaccesibles para destruirlos cuerpo a cuerpo. Al llegar a donde se encontraba Surtur, este nos ataca con dos antiguos de fuego, o devorar almas, la verdad no sé por qué le cambian el nombre a cada uno, pero en resumen, tuve que volver a usar el hacha para acabarlos. Al hablar con Surtur, este se niega a ayudar con el Ragnarok, debido a que cuando fuera uno con Sigmara, ambos morirían, y aunque él no le importaba, menciona que ella tenía mucho por lo que vivir, ya con que no estuvieran juntos a la vez sí lo estaban, debido a que ambos tenían el corazón del otro consigo. Y al ver que este no cambiaría de opinión, Kratos y Atreus se van, pero entonces Surtur ve las espadas de Kratos, las cuales estaban creadas con fuego primordial, el cual al entrar en contacto con el corazón del lado de Sigmara, crearía el Ragnarok, así que Surtur lo lleva al inicio del mundo, en el que carga las espadas del caos con fuego primordial, para luego apuñar el corazón de Sigmara, para así crear el Ragnarok. Aunque al lugar de hacer esto, aparecen dos de las Valkirias de Odín, Christ y Mist, las cuales en resumen, son como las Valkirias del juego anterior, pero un poco más nerfiadas, o sea, la Valkiria Verde se puede decir que es una rota en modo fácil. Sumándole el hecho de que esta batalla, a pesar de ser doble, no importara contra quien peleáramos, ya que bajaría la barra de vida de ambas de igual manera. A decir verdad, este combate lo llegaría a considerar como el más irrelevante del juego, y del reto también, ya que solo había uno de sus ataques, el cual era capaz de quitarme toda la vida. Diría que la última fase fue la única que me ocasionó problemas, y cuando digo problemas, me refiero a que me tardé como media hora para vencerlas. Diría que esto fue más que todo, porque ya estaba un poco estresado, y la suerte no estaba tan de mi lado, o sea, podría decir que 8 de cada 10 muertes fue de alguna manera estúpida, y me estresé al sentir que me estaba costando una batalla tan fácil. Al vencerlas vemos una secuencia de Kratos y Atreus acabando con ellas, luego de esto vemos que el plan de Surtur había resultado, y este ya se había convertido en el Ragnarok, el cual aparecería en el momento en el que el Galaxon sonara. Antes de reencontrarnos con el resto, Midgar decidía hacer unas cuantas cosas secundarias, en las que se encontraban buscar el Lord Belunda, quien es una amiga de Brock, para terminar descubriendo que en realidad nos mandó a buscar una pelota para un perro, regresarle al martillo de la rebelión en el cual alguna vez estuvo Feia Durlin, liberar a Lindbergh en Mimir había encadenado cuando trabajó para Odín, y liberar a las capufas que Treus había escuchado en el desierto de Alkheim. Al regresar con Freia y el resto ella nos dice que todo estaba listo, pero le menciona a Kratos que solo le faltaba un general, Kratos le menciona que ella podría hacerlo, pero entonces Freia le dice que él sería la mejor opción al tener experiencia, pero que él le podría responder la mañana siguiente. Kratos y Atreus se van a descansar, Kratos tiene de nuevo un sueño con Feia en el que ella le deja claro que morir es algo natural, y que él abra su corazón al mundo para encontrar motivos para seguir viviendo en él. Kratos se despierta, por primera vez calmado, sabiendo lo que tiene que hacer. Este le dice a Freia que él será su general, y los lleva a todos al viaje entre reinos del templo de Tyr, dentro de este les dice que la profecía no lo llevó hasta ahí, y que tampoco ganará la guerra, la ganan aquellos quienes están dispuestos a sacrificar todo y cerrar su corazón. Luego de este discurso Kratos sopla el Galakorn, iniciando el llamado para iniciar el Ragnarok. En Asgard los demás reinos ya se encontraban combatiendo, pero Odín ya tenía un plan para deshidratar las puertas hacia los otros reinos, por lo que tendríamos que evitar que esto pasara. De camino al muro vemos como Thor va a luchar contra Jormungandr, y también a la nueva reina de la Dolkyrias. Al encontrar a Sindri este no traía a los enanos de vida, que no quería que ninguno más muriera, pero traía un utensilio capaz de romper las defensas de Odín. Pero cuando todo se destruye, Atreus ve como Odín dejó a los migardianos en medio del combate solo para que murieran, recordando que tiene que cerrar su corazón. Al ver esto, Kratos frena el ataque, diciéndole a Atreus que no había nada de malo que sintiera su dolor, debido a que él era así, y podía encontrar una manera para evitar que gente inocente saliera herida. Cuando todos se reúnen y informan a Kratos que los demás reinos fueron cerrados, y ya no tenían ningún ejército, Kratos le pide a Freya y Freya que se encarguen de frenar a Ragnarok, mientras el resto ponía a salvo a los migardianos, para que él y Atreus pudieran encontrar una forma de romper el muro. Al llegar al punto débil de este, Trude aparece afrontando a Atreus, debido a que pensaba que iba a matarlos a todos, pero este aclara que solo va en busca de Odín, debido a que él era el que realmente estaba dispuesto a matar inocentes, solo para salvarse a sí mismo. Trude al inicio no le cree, pero luego aparece así junto a un migardiano en mal estado, confirmando que Odín no se preocupaba por ellos, por lo que termina acompañando a Atreus. Este logra vivir una parte del muro justo al momento en el que Kratos llega, cuando estos entran a Asgard Freya informando que Ragnarok es muy difícil de controlar, debido a que no se encontraba completo, y al momento vemos como Thor desaparece a Jormungandr para ver que Kratos se encontraba junto a Trude, por lo que se le acerca volando junto a él empezando su combate. La pelea contra Thor es prácticamente la misma, con la diferencia del orden de sus ataques, y dos o tres más que se le agregan sumando el hecho de que no sientes que realmente la batalla sea complicada. Luego de un choque entre el HL, Leviathan y Mjolnir, Kratos se moviliza a Thor con su cuchillo, este esperaba que Kratos lo asesinara, pero él menciona que Atreus nombró a Trude como a su amiga, y que a pesar de lo que él había hecho aún podían ser mejores, no solo por ellos, sino también por sus hijos. Thor se queda pensando al respecto, hasta que Odin llega y le pregunta por qué no está luchando, y nota que Thor está dudando al respecto, hasta que este le dice que no seguirán más sus órdenes, y Odin al escuchar esto... Trude llega en el momento exacto para ver como su padre desaparece, para luego ser lanzada con el martillo por Odin, quedando con Atreus para el combate final. Esta pelea es muy particular, porque desde el inicio es un combate en el que Odin se comporta de una manera muy agresiva, ya que a pesar de no tener muchos ataques, Odin no se queda quieto por más de 10 segundos, sin importar si sus ataques serán cuerpo a cuerpo o a distancia, por lo que es más difícil encontrar momentos para hacerle daño. Hasta que llegamos a su segunda fase, en el que este divide el escenario en tres partes, en el que implementará un nuevo ataque, en el que hará explotar una de las tres zonas, pero el lado bueno de esto es que es menos agresivo, y podemos hacerle más daño. Y su tercera fase es lo mismo, con la diferencia que es explotar dos zonas en lugar de una, hasta el punto en el que parece que estamos a punto de vencerlo, pero este usa un hechizo el cual deja de rodillas a Kratos y a Atreus, y parecía que ya había ganado, hasta que aparece Freya detrás suya junto a la cuerda con la que se había suicidado para inmovilizarlo. Freya lo tenía contra las cuerdas, y parecía que ya había ganado, pero como último recurso Odin destruyó el suelo para ir al subsuelo en el que se encontraba la Greta, y de repente la máscara empezó a responder a esta. Odin le dijo a Atreus que él era el elegido para ver a través de esta, y saber todos los secretos de la creación. Kratos apareció, pero solo le dijo que confiaba en lo que él elegiría. Atreus destruyó la máscara, y junto a esta la Greta también desapareció desatando la furia de Odin en un segundo combate. La primera fase de este es relativamente fácil, ya que Odin se mayoritariamente a ataques a distancia, los cuales de manera muy irónica nos dejan mucho más fácil acercarnos a él, eso hasta llegar a la mitad de su vida, en el que Freya y Atreus matan a sus cuerpos para que luego este se proteja de una esfera de algún elemento. Aquí es donde inicia la parte complicada de su combate, debido a que los ataques siguen siendo los mismos, pero este no se aturde medianamente a su escudo, y acercarnos ya no será tan fácil, porque hace un ataque el cual deja charcos de distintos elementos por el suelo, los cuales si tocamos nos restarán vida, aparte de aplicarnos dicho elemento. A pesar de todo esto el combate no sería difícil, ya que solo tendríamos que romperle ese escudo para continuar como si nada, el problema de esto es que Odin utiliza esto tres veces, y la cantidad de escudo que le restan los puños no es mucha, sumando el hecho de que era mucho más complicado estar cerca de él, pero luego de 40 minutos de intentos fallidos, consigue acabar con él por completo, en una secuencia en la que Freya, Atreus y Kratos participan para dejarlo fuera de combate. Atreus habló con él, diciéndole que debía detenerse y poder ser mejor, pero Odin se negaba a esto, debido a que necesitaba saber que era lo que se escondía detrás de esa grieta, por lo que nunca se detendría, por lo que Atreus usa el mismo hechizo que hizo al inicio con Fenrir, encerrando el alma de Odin en una canica gigante. Al tener la gratulada de la canica a Freya, dándole la elección de qué hacer con él, pero esta no se siente a gusto, a pesar de tener la oportunidad de acabar con su vida, pero el que no lo piensa dos veces es Indri, quien toma la canica y la destruye con el martillo de Brock, y entonces en el momento en el que cumplió su venganza. Freya llega al lugar mostrando que el Ragnarok no se puede controlar, y estaba a punto de destruir el lugar, Freya logra frenar durante un tiempo su ataque, pero parece que no hay excavatoria, eso hasta que aparece Angerboda a través de un esgarro con Fenrir, los cuales salvan a los demás, pero Freya se queda para darles tiempo para huir, muriendo junto a la destrucción de Asgard. Atreus se desmaya por el impacto, escuchando la voz de su madre, pero en realidad se trataba de Eir, quien intentaba despertarlo. Este se encuentra en Midgar a salvo junto a los demás, y luego de hablar con todos se encuentra con Angerboda, quien le dice que tiene algo que mostrarle, y a Kratos también. Este es lo John Santoro Escondido, en el que vemos la parte que no se encuentra en el Santoro en Jotunheim, desde como calcinando a Faye, hasta como Atreus le dio vida a Jormungandr. Luego de ver esto, Atreus le dice a Kratos que sabe que hay otros gigantes allá afuera, gigantes que él desea encontrar, pero es una tarea a la cual le pertenece a él, y que debe hacerlo solo, pero le recuerda la promesa que hicieron en Helheim. Kratos acepta, recordando que Atreus se quedará con él, mientras Loki irá en busca de los gigantes, así empezando su propia historia. Cuando Loki se va, Kratos se da cuenta que hay una parte detrás del santuario, la cual al abrirla se da cuenta que es un santuario sobre él, con lágrimas de que se trata sobre cómo salvo a todos, y cómo éste se convierte en lo que nunca imaginó, un dios el cual sería amado por el resto, el verdadero dios de la esperanza. Así terminando God of War Ragnarok, pero este video aún no termina, debido a que aún tenemos que resolver los problemas que quedan en los Nueve Reinos, pero antes de hacer eso, vamos a Svartalheim, en el que nos reunimos con Durlin, Lunda y Sindri, para dar la broca un funeral al estilo vikingo, recordando lo que alguna vez fue para todos. Llevamos a Freya al lugar en el que alguna vez se casó con Odín, aquí ésta destruye los restos que quedan de la boda, pero al llegar a la espada que alguna vez incrustaron en conjunto, ésta no puede sacarla, debido a que a pesar de todo aún tenía lazos con Asgard, como el vínculo que tenía con Valdur, o el de las Valkirias, así que sólo tenía que aceptarlo, para así poder sacar la espada. Explorando más descubrimos una nueva zona de manaje, en la cual era un cráter que alguna vez había sido un lugar próspero y lleno de vida. Al explorar descubrimos que ésta se encontraba lleno de dragones, acabamos con uno del cual no obligó a hacer el hacha de vida, que vuela sobre nosotros sin limita de alguno hasta ser golpeado. En ésta también encontramos a quien se sacrificó por salvarnos cuando rescatamos a Freyr, y aprovechando la zona maté unos cuantos dragones para conseguir la armadura de escamas de dragón. En Midgar descubrimos grupos de cazadores que alguna vez habían tenido prisioneras a las lobas de Kratos, al acabar con todos estos Kratos se da cuenta que también le tienen miedo a él, por lo que éste acaricia a Specky y Svana. Regresé al cráter en busca de los dragones restantes, y aproveché para completar un favor que me había pedido Ratatosker, el cual era encontrar a los cuatro cierpos de las estaciones que habían escapado. Básicamente estos mantienen el control para que las raíces del árbol del trareno no colapsaran, y de una vez completé todas las cacerías de dragones. Todas estas son prácticamente iguales, quitando unas cacerías especiales que se basan en matar minijefes que aparecen por el juego, y no hay ninguno muy relevante, excepto este, que hizo que me crasheara el juego. Ratatosker me pidió otro favor, el cual era encontrar a los Lingwills. Estas son las cerdas de Nidhogg en los cuales escaparon a grietas entre los nueve reinos en el momento en el que su madre murió, así que prácticamente era nuestra culpa. Reparé por completo el amuleto y trácil para tener la capacidad para usar nueve encantamientos. En mi exploración conseguí todas las mazanas de Idun y los cuernos de Romel para tener la mayor cantidad de vida e ira posibles. También encontré todos los premas de Kabasir, conseguí todos los artefactos y encontré una flor de cada uno de los nueve reinos. Empecé a hacer las pruebas de Muspelheim, las cuales en mi opinión son mucho más fáciles que las del juego anterior, ya que en resumen todas se basan en matar X cantidad de enemigos, los cuales no son de nivel tan alto. Mientras las hacía, conseguí materiales suficientes para mejorar una armadura al máximo, y la parte complicada en teoría de estas pruebas es que luego de hacer la primera fase bloqueamos tres pruebas más complicadas, pero lo importante de esto es que debíamos de hacer dos de estas para bloquear una tercera prueba especial, las cuales eran seis en total, y se conseguían dependiendo de las dos pruebas más difíciles que hicieras. Esto en sí costaría un poco, pero yo tenía un video con el orden para cada una de estas, así que no fue tan difícil completar todas las pruebas en Muspelheim. Llegando así a la primera ronda de jefes secundarios, los Berserkers, y aquí tengo que decir algo, ya que nunca me enfoco en comparar juegos en mis videos, pero realmente es algo que tengo que mencionar. Este juego, a diferencia del anterior, no tenía unos jefes secundarios los cuales fueran la gran cosa. La razón de esto es porque cada uno de los Berserkers tiene un nivel distinto, y al parecer hay que ir a buscarlos cuando tengas un nivel casi igual, porque si lo haces como yo lo hice, no sientes que sean un reto. O sea, las valquinas del juego anterior a pesar de ser unas más fáciles que otras, siento que todas llegan a ser un reto para el jugador, independientemente de tu nivel. Mientras aquí si vas a nivel 8 sientes que todos son un paseo, y podría decir los dos combates que se me complicaron, y no es porque fueran en teoría difíciles. La razón de esto es porque es más de un Berserkers cada vez, pero se sienten muy inferiores si los comparamos. Y tampoco hay tanta diferencia entre estos, debido a que el patrón de ataques de todos es prácticamente idéntico. Hay uno de los cuales se enfocan más en el combate cuerpo a cuerpo, mientras que otros a distancia, y lo que los diferencia entre sí es cuál es su elemento. O sea, difícilmente puedo decir que haya uno con ataques únicos. Y si no me creen o piensan que me equivoco al respecto, puedo decir que me tardé menos de 3 horas en mensaje a los 12 Berserkers que tiene el juego. Y en el tema principal del video, no hay momentos en los cuales el hacha sea tan necesaria, aunque sí lo es cuando estos ataques pasan al jefe final de los Berserkers. Al vencerlos a todos, llevaremos una puñadura de un infunto rey nombrado por sí mismo a su tumba, para así invocarlo y tener su pelea final. Este combate es difícil, eso tengo que decirlo. La razón de esto es que aunque no hay una gran variación de ataques, el rey Holf tiene la capacidad de usar todos los elementos posibles para estos, siendo que siempre hubo una reacción distinta en el momento de recibir un ataque, como por ejemplo, si eras dañado por un ataque de escarcha, esto estará mucho más lento. En caso de ser infligido por fuego veneno, la vida se te arrastrará poco a poco, o si eres infligido por el rayo, serás incapaz de moverte. Y eso sin mencionar los ataques que más me ocasionaron problemas, como por ejemplo, este del cual generaba una explosión elemental la cual se puede parrear, pero a decir verdad, yo no encontré el timing para hacerlo. Un ataque en el cual no lanzo una esfera teleirigida, la cual puede ser de escarcha de fuego, pero a decir verdad, por alguna razón te perseguía más, por lo que me permite usar las espadas para ir solverla, y la de fuego, bueno, si corres de ella en cierto momento chocará en el suelo, y se destruirá, esto por alguna razón es más complicado con la escarcha, la verdad, no tengo idea de la razón. Y por último, este ataque el cual era un one shot, en este el rey ha sido un ataque cargado unos segundos, en los cuales tendríamos que lanzarle el hacha, lo cual en un principio intenta tanquearlo usando el efecto de la ira, pero debido a que lo hacía muchas veces, era muy difícil tener la cantidad suficiente para tanquearlos todos, por lo que también usé el hacha con este ataque. Y también agregando un último problema, el cual era que cuando a este le queda la mitad de vida, este se aplica un escudo elemental, pero luego de estar más de una hora intentando una y otra vez, logra acabar con él, consiguiendo el logro de matar al rey de los berserkers, y a la vez también el de conseguir todas las empuñaduras y reliquias del juego, para abrirnos camino al último jefe. En el Ragnar mencioné que vimos a la nueva reina Valkyria por un momento, bueno, al terminar la guerra nadie había acabado con ella, lo que significaba que andaba libre en algún lado, y luego de buscar un poco descubrimos su escondite, ubicado en Mospelheim, empezando así su combate. Al ser una Valkyria hasta tiene muchos ataques iguales a los de Sigrum, por lo que no tuve que aprenderme tanto su patrón de movimientos, sumando que entre los pocos ataques nuevos que tiene, les podía hacer contar con los ataques de Freya, o usando el ataque de escudo, pero eso no significa que fuera fácil. Luego de dejar fuera de combate Knaf, Freya le ofrece la posibilidad de cambiar, y vivir sin la influencia de Odín, porque al final ella solo era otra víctima de este, pero se niega a aceptar ese destino, por lo que le pide a Freya que la mate, así que sin opción alguna, esta le corta la cabeza, consiguiendo el último logro, y a la vez, el platino de God of War Ragnarok. Oye, pero aún queda el DLC de Valhalla, o sea, con aumenta los platinos al 100%, ¿no? En eso último no te equivocas, pero en el Valhalla, Kratos recibe una redención al aceptar su pasado. Pero aquí les pregunto, ¿qué mejor forma de aceptar tu pasado que recapitularlo por completo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el video, si les gustó pueden dejármelo saber en la caja de comentarios, y antes de irse quería preguntarles, ¿qué reto creen que pueda ser para conseguir los platinos de la saga griega? O sea, no es tan variado que digamos en tantos retos, por lo que bueno, quería preguntarles a ustedes, ya que tengo un poco de problemas para saber qué puedo hacer. Y también, si les interesa ver cómo acabé con algún enemigo o jefe en específico, tiene una lista en mi canal con todos los directos consiguiendo el platino, y a la vez muchas gracias a todos los que me acompañaron en el proceso de este. Y si les interesa también, los próximos videos o alguna que otra cosa la voy a hacer en directo, así que pueden ir activando la campanita para no perderse nada. Así que bueno, muchas gracias por ver, espero les haya gustado, y si fue así pueden dejarme un like, comentar y suscribirse. Así que sin nada más que decir, mi nombre es Drac, y me despido. Bye.